Y hablé con el taxista que además me expresó que no era precisamente de izquierdas y me dijo la situación dramática que estaba pasando. Había hecho, creo que era del 1 al 12 de junio, 700 kilómetros en el taxi, cuando tenía que haber hecho siete veces más en comparación con el mes anterior. La situación, por tanto, es dramática. Claro, es que ha venido una pandemia mundial que ha afectado mucho a la economía y a todos los sectores. Este taxista, dije, ¿qué ayuda ha recibido usted? Y dice, bueno, dice, es cierto que no he pagado la cuota de autónomos y que aparte he recibido 600 euros en lo peor de la crisis. Es decir, casi una ayuda de 1.000 euros. Podemos coger y adjetivar muy mal en contra del gobierno, pero lo cierto es que el escudo social lo han recibido miles de personas, miles de familias, que en la peor de la crisis el Estado ha salido a rescatarles. Y también a través de diferentes medidas, y la gente lo sabe porque la gente ha recibido esas ayudas. Se puede decir lo contrario, pero no estaríamos hablando de lo cierto. Lo fácil aquí es coger y criticar al gobierno. Yo comprendo que exista la tentación de decir, todo lo que está pasando es por culpa del gobierno, pero es que no es así. Todo lo que está pasando es culpa de una pandemia, que es la peor crisis sanitaria en 100 años, y que la economía tendrá que reestructurarse, tendrá que reinventarse porque no queda otra. Porque, reitero, lo fácil es criticar al gobierno. Lo difícil es coger y decir, seguramente en septiembre o en octubre volvamos a pasar una situación tan dramática como la que vivimos en primavera, tenemos que repensar y tenemos que reinventarnos.